Todo el día, pero más sobrado, el ampañar de azúcar en medio del ancho cajón. Que surta la mañana en mi entraña, con mi puña en la mano, con mi caña. Un lucero de larvas y peregría, el sol me hace compañía durante días. ¡Oh, oh, oh! ¡Me levanta, regla! Finaliza la pared, en fundar del puñal. Y olvídate de la pena que estamos en carnaval. Porque cansada de tanto trabajar, a esta tierra amare yo quiero cantar, en esta gran fiesta de su carnaval. Y toda la vida cantando en tarea, a esta tierra amare que me dio la gente, de la que juro no me moveré. De punta a la mañana. ¡Oh, oh, oh! Vaya mi saludo, con todo respeto, venimos a ofrecerlo en su carnaval. Venimos a ofrecerlo con ese deseo que todos tenemos de poder cantar. Como ve, representamos a la mujer que trabaja, cortando caña de azúcar en un país tropical. Sepa usted, que aunque algunos mamarrayos critiquen de que salgamos, lo hacemos de vida amore. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eres de mujer, olvidamos y con fuerza nos entregamos a ofrecer nuestro folclore! ¡Oh, oh, 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 se refiere que se decidan salir. Yo no sé si será polvo del miedo de tantas criticaciones que se suelen recibir, pero yo. Y no es que sea más valiente, pero me indiferente. Y por año tras año seguiré cantando a la buena gente. Se te ha criticado mucho en carnavales y con insistencia a ti se expulsó y ha puesto remedio nuestro ayuntamiento. Desde aquí me aplaudió por su decisión. Más vale tarde que nunca, es un dicho castellano, pues después de tanto tiempo se acordaron del ritmo. ¡Ay, balcón! ¡Ay, balcón! ¡Ay, balcón! Caldeando, sin temer que el pavimento interrumpa nuestro paso, y a la luz, y a la luz de la parola De sentar en un banco, a charlar de amor a zonas de lusión Criticando y criticando, ya ves no se te hizo daño Y al fin conseguimos que nuestra lameda fuera con cuantanio Con esa nueva modita, con esa nueva modita Con esa nueva modita que las mujeres han buscado De hace aerobiqui, más bello se la han tomado No se va ni a reír, por lo que a mí me contaron Dicen que una vecina de cerca de 200 kilos Hizo pena en la barriga, con el dichoso ejercicio Y porque hizo obsesión, lleva tres meses En cuidado intensivo, con mi azúquita morena Que de mi pueblo he traído Quiero quitarle la pena, que sin salir tú el mío Con el que viva la tierra, casi olvidarme del pueblo mío Con tantísimos tirones, que por las calles se velan Que es un borde, solo aquel O una hermosa cadena Un pendiente tal vez O cualquier cosa que cuelga Si le gusta lo que cuelga Di una vieja con arte Yo le voy a dar un consejo Y no se le daña a nadie Puede tirarle con ganas a esa cosita Que pertenece a su padre Con mi azúquita morena Que de mi pueblo he traído Quiero quitarle la pena, que sin salir tú el mío Con el que viva la tierra, casi olvidarme del pueblo mío Mi pueblo 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 En mi vieja cuba llegó hasta mi oído Que había un pueblito Que había un pueblito igual como el mío Echó laberinto con viejas callejas Me vine corriendo para conocerla Llegué hasta tu puerto Que de fe le salan Y grisle del marco tu vieja talaya Me fui olvidando de la tierra mía Al ver que tu tanzo a ella te parecía Me fui alentando en todas tus costumbres Con ese cariño que siempre te tuve Me fui haciendo dueña de la situación Y toda mi pena la hice canción Y como negra y negrita Vamos a bailar Por todas tus calles y tus playas vas a amar Y si alguien quiere seguirnos A nadie vamos a impedirlo Y es que al cariño de la mano Yo lo quiero para rabiar Un piropo verde del mar Te quisiera dedicar al barrio de Santa María Si fuiste tiempo a traer arte de mi ciudad Yo te encuentro destrozada y perdida tu alegría Eres un fule gigante Que nadie te construiría Por la calle el mirador alucinó en mi pasea Y una voz de mi ciudad dueña Era de Enrique el mellizo temblando del mar Allá al barrio de Superstar Cantaba una mala queña Barrio de Santa María Quien te ha visto y quien te viera Qué triste te quedas Caía, cae en la tarde Apenas se ve un alma pasear en su calle La plaza San Juan de Dios Ya no es como antes Haga de que esto cambie usted señor alcalde Y si nadie le hace caso Ponga usted remedio No deje que se le escape de la mano al pueblo Cuba no vive acá Cuba no vive acá Un día de callaba Óyelo Un día de carnaval Buscando pescado frito Buscando pescado frito Paradas de la mesía Óyelo Paradas de la mesía Llegó a la plaza las flores Y no se pudo controlar Llegó a la plaza las flores Y no se pudo controlar Óyelo No se pudo controlar Al de los oro en la calle Al de los oro en la calle Solo se puso a cantar Óyelo Solo se puso a cantar Ay, mi casita de plata El rinconcito de mi alegría Me muero por todas tus cosas Y aquí pierdo yo la vida Estando por la plaza la tuve Me ha llegado la maripo No me puedo controlar Se nota que estoy llegando a la viña Este barrio marinero De salada claridad Mirando tres polleras Me recreo En esa playita chica Pero con inmenso mar Porque aunque chiquita Es copeta Y te hicieron los poetas La musa del carnaval Que bonito es ver la luna Entre jardines floreados En noche cannavalesca Un día de verano Parque de noves Y ahí te mando orgulloso De la postrona del cielo Te dedica su poesía Y ven y opinó Como hacía él Y así Tenemos que al barco volver El tiempo se me acaba Y se hace frío el atardecer Y aún No quisiéramos regresar Porque esta tierra madre Me ha hecho pronto La mía olvidar Mira que eres linda Que preciosa eres Con esta alegría Que adornan tus calles En el carnaval Y ya termina Nuestro paseo Por esta tierra Que tanto quiero En esta falsa De carnavales Y si en algo Te ofendiera Pido disculpas Que todo esto Ha sido una burla Que yo te quiero Hasta rabiar Mica y paloma Mica y paloma Blanca De mi esperanza Andalucía Tu pie de casa Y te deriva Como ahora está Amores de andalucista Con mil dulzuras Porque ante todo Eres andaluza Y de alto orgullo Internacional Te quiero Mica y te quiero Mica y te quiero Mica y te adoro Mica y te adoro Tu sangre gitana Llevo Ay casita Por ti me muero Mica y te quiero Mica y te quiero Mica y te quiero Mica y te adoro Mica y te adoro Mica y te adoro